La voz del pastor. Escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, hoy es ya el quinto domingo del tiempo ordinario. Que como hemos dicho en la liturgia, este tiempo ordinario quiere decir que vamos contemplando lo ordinario de la vida de Jesús, lo de todos los días. Y el pasaje que hoy vamos a escuchar es precioso en ese sentido. Los invito para que lo escuchemos. Está tomado de San Marcos en el capítulo primero, versículos 29 a 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso ella a servirles. A la nochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Y al encontrarlo le dijeron, todo el mundo te busca. Y él les responde, vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso es alguien. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Ya les indicaba, mis queridos hermanos, cómo en este tiempo ordinario, que así lo llama la liturgia, vamos a tener la oportunidad de ir contemplando esa realidad de lo cotidiano de Jesús. Y hoy pudiéramos decir que el Evangelio nos describe un día en la vida de Jesús. ¿Cómo es un día en la vida de Jesús? ¿Qué actividades hacen? Y en este pasaje encontramos que lo primero que aparece es que Jesús sale de la sinagoga, lo cual quiere decir que una de sus actividades es la enseñanza. Está enseñando. Pero además también sale de la sinagoga después de enseñar y va a visitar la familia de Pedro. Y se encuentra allí que su suegra estaba enferma. ¿Y qué hace Jesús? La cura. Es parte también de su misión. Curar. Por eso dice que al atardecer le llevaron muchos enfermos. Otra parte del día la dedicaba Jesús precisamente a curar. Al atardecer le llevaron muchos enfermos y todos quedaban sanados. Y se ve que Jesús se queda en casa de Pedro. Y allí, al amanecer del otro día, se va muy temprano a orar. Otra de las actividades de Jesús. La oración. El diálogo permanente con su Padre Dios. Y es ahí en donde Él encuentra la fuerza para poder anunciar el Evangelio y para mostrar con su vida que es el Hijo de Dios. Tres grandes actitudes aparecen en un día en la vida de Jesús. Enseña, cura y ora. Que también nosotros tengamos esas actitudes. Que seamos personas de oración. Y que al comenzar el día siempre, dediquemos ese rato para la intimidad de Jesús. Y que también seamos personas que enseñamos. Enseñamos con nuestra vida y con nuestra palabra. Que seamos también personas que estimulemos a los demás y los llevemos a vivir de una manera sana, saludable. El Señor nos conceda esta gracia. Y les imparto mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Amén.